No se puede bajar la guardia ante el coronavirus, dijo la diputada Adilia Salinas, quien criticó el hecho que ya los niños tienen que ir a las aulas de clases en medio del contagio. Esa es otra gran irresponsabilidad, que no es posible, que no podemos bajar la guardia con lo que estamos sufriendo con la pandemia y que ya están en las aulas de clases los estudiantes. Esa es una alerta también para la familia y para que continúe la curva de esta crisis, de los contagios para cada una de las familias nicaragüenses. Una gran irresponsabilidad le puedo decir a este régimen, que se ha tildado como un delitos que cometen delitos a humanidad ya, porque van contra la salud pública de los nicaragüenses. Así es de que alertemos a los padres de familia de que cuidar los hijos lo más que puede, que primero es la vida y después vendrán otros momentos mejores en Nicaragua. Miramos que en Estados Unidos dejaron un poco libre ya en la parte de la pandemia, fueron abriendo espacios ya las empresas y la vida volvió un poco a la normalidad y no fue correcto. No debemos de bajar la guardia, debemos de continuar cuidándonos en la familia con todas las medidas posibles que tengamos nosotros haciendo el uso de lo que es la mascarilla, el alcohol, el jabón. Y debemos de cuidar principalmente a nuestros adultos mayores, que hasta el día de hoy, como esos son los mayores que han sufrido las consecuencias ahorita en las muertes, el fallecimiento, a nuestros adorados, queridos abuelitos y padres de familia. Salinas pidió justicia, paz y democracia en el país. ¿Quién hace justicia también para todos los presos políticos que están sufriendo ahí en las cárceles? ¿Y quién puede también hacer justicia por todos esos centenares de miles de nicaragüenses que están en el exilio sufriendo día a día? Ahí esperando que Nicaragua vuelva a ser república, que haya paz y democracia. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¿Quién hace justicia? ¿Quién hace justicia? ¿Quién hace justicia? Gracias.